Miren cómo nos hablan de libertad cuando el rey ya nos prima en realidad Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo Miren el entusiasmo en la sentencia Sabiendo que mataban a la inocencia ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como verdugo Tranquilo está tomando su desayuno Con esto se pusieron la soga al cuello El sexto mandamiento El sexto mandamiento no tiene sello ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? Entre más injusticia, señor fiscal Más fuerza tiene mi alma para cantar Lindo se dará el trigo en el sembrado Regado con tu sangre, Julián Grimao ¿Qué dirá el santo Padre que vive en Roma? ¿Qué le están degollando a su paloma?